¿Qué es la seguridad? La consecución de mejores índices de empleo no lo logra solo tomando decisiones en una materia, que podría ser la mismísima materia laboral. La logra tomando una serie de decisiones en materia tributaria, en materia laboral, en materia de comercio exterior, en materia de acceso a crédito, en materia financiera. Es una serie de aspectos en materia de tecnología, en materia de innovación. No es casualidad que el Ecuador mantenga hasta el día de hoy, después de 15 años de un gobierno estatista, donde se consideró, más allá de todo lo que se pueda decir, donde se consideró que lo público debía ser el motor de crecimiento del Estado. Y hoy estamos donde estamos. No es casualidad que solamente 3 de 10 ecuatorianos tengan un empleo adecuado. Eso es consecuencia de un proceso de políticas públicas fallido en diferentes rubros, en diferentes capítulos. Y nosotros no podemos mirar a otro lado frente a esa constatación. Por eso es que se ha hecho esta compilación alrededor de un eje fundamental, que son las oportunidades, y concretamente en materia económica. Y por eso es que se han abordado los diferentes aspectos que contribuyen a ese eje fundamental, a esa materia fundamental. Ahora, el presidente ha dicho que va a presentar el proyecto de ley en horas de la tarde. Se espera entonces, lo va a enviar también como urgente, como proyecto económico urgente. Exactamente. Eso quiere decir que la asamblea tiene determinados días para pronunciarse al respecto. ¿Qué pasa si el CAL, como usted ha dicho, lo puede procesar de forma conjunta o de forma separada, o definitivamente no lo procesa? Porque recordemos quién está en el CAL. Está ahí la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Ioni, quien ha dicho directamente al Ejecutivo que no los amenace, que deje de lanzar esta campaña de desprestigio a la Asamblea Nacional, y se ha roto definitivamente cualquier relación que pudo haber tenido en su momento entre el Ejecutivo y el Legislativo. No, no está tan rota. O sea, yo pienso que cada uno tiene sus conceptos. Yo creo que el peor desprestigio no viene de lo que dicen otros. Siempre lo he pensado desde pequeñito. El peor desprestigio viene de las propias acciones. No son nosotros los que definen quiénes somos. Somos nosotros los que con nuestras propias acciones definimos quiénes somos. Y damos ese mensaje a la gente. Y eso aplica para lo público, aplica para lo privado. Entonces, primero, no hay tal campaña de desprestigio. Segundo, son las propias acciones las que definen cuál es la opinión que los otros tienen de uno. Y en la esfera de lo público eso es más fuerte todavía, porque todas las acciones en política quedan selladas en piedra. Nadie nunca se olvida de nada. Es un camino sobre el cual no caben retrocesos. Caben rectificaciones y cabe mirar hacia el futuro. Pero retrocesos, imposible. Más allá de eso, considero que hay un ambiente adecuado entre la legislatura y el ejecutivo. Obviamente, algunos estarán más incómodos que otros, pero hay un ambiente adecuado. Y aquí de lo que estamos hablando es de tomar decisiones en función del país. No en función de un grupo, ni en función de criterios personales, ni de resentimientos temporales. Aquí tenemos que tomar decisiones en función del país. Y a partir de eso, es que hay que actuar conforme lo establezca la Constitución. Ahora, la Constitución es muy clara, se trata de una materia, no hay razón para rechazarla. Pero en el escenario, no con sentido de que eso pudiera pasar, siempre hay mecanismos constitucionales e institucionales. No quisiera hablar de eso ahorita, porque después me van a decir, ah, ya nos está amenazando. Y no es amenaza. Aplicar la Constitución no es amenaza. O sea, si hay un plan B. Claro, tiene que haber un plan B. Tiene que haber un plan B. No podemos quedarnos aquí en los Estados, como caperucitas rojas, si es que nos dicen, no señor, vaya de regreso nomás por el camino que vino. La consulta popular entonces sería un plan B, como ya lo había dicho el presidente Guillermo Lago en su momento. Es que es normal, por supuesto que es un plan B. No está en la mesa de discusión, no es que está en la cabeza de la gente, pero está en la Constitución como posibilidad concreta. Y es un camino que tenemos la obligación de explorar, porque nosotros a quién nos debemos. Nosotros no nos debemos a nadie en particular, nos debemos al pueblo ecuatoriano. Y a la solución de sus problemas. Y el presidente está actuando en función del mandato que recibió en las urnas el 11 de abril pasado. Yo creo que no hay ningún agravio en las disposiciones y en las leyes, en el paquete de reformas que se ha enviado. Es más, los agoreros del desastre que decían que esto iba a ser nuevos impuestos, nueva impuestología, que nos iban a meter la mano al bolsillo, ahora tienen que recoger sus palabras. Porque lo único que se está estableciendo es que no es nuevo impuesto, sino es alargar la base de contribuyentes. Es el que tiene que ver con los ingresos de quienes ganan 2.000 dólares al mes. Porque de ahí el resto, el IVA no se ha subido. El gas se ha mantenido. A los mismos que venían tributando no se les ha cargado más cosas. Inclusive, se ha condonado a quienes, para el pago del impuesto a la herencia, a quienes han tenido fallecimientos por concepto de la pandemia. Es una propuesta muy, muy razonable, ajustada a lo que requiere el Ecuador. Y obviamente nosotros esperamos que pasen los diferentes filtros que existen en la Asamblea. Asamblea, solamente justo el último punto que estábamos nosotros tratando con Carlos Zacoto. Una de las propuestas es que los contratos a plazo fijo sean ahora a partir de los 4 años. Le consulto a usted. Esto no va a incentivar el abuso que existió ya en el pasado y que justo días antes de cumplirse esta fecha de los 4 años, el empleador decida, al decirle al trabajador, sabes que ya muchas gracias, hasta ahí no más. Se terminó el contrato de prueba. Váyase a otro lado. 4 años son un tiempo suficiente para que un trabajador y un empleador puedan establecer sinergias conjuntas y darse cuenta de que el camino lo pueden recorrer juntos. Es un periodo razonable. Pero más allá de eso, es algo que exige el país. Nosotros tenemos un código del trabajo de 1938, con instituciones que eran previstas para tener una temporalidad desde 1938. Y de ahí para adelante nos hemos enfrascado en la discusión de a quién le damos la razón, si a empleadores o a trabajadores. Y mientras el mundo sigue avanzando, y hoy existen carros híbridos que se alimentan de electrolineras, o mejor dicho, no se alimentan, se abastecen de electrolineras, nosotros seguimos discutiendo si hay desconfianza o no hay desconfianza entre el empleador y el trabajador y qué tan malo va a ser el contrato. No podemos seguir mirando para atrás. No podemos seguir anclados en la estela de nuestros fracasos. Tenemos la obligación de buscar la forma de dinamizar un mercado de trabajo que nos permita tener otras opciones. Tenemos 189.000 personas que se desafiliaron del IES durante el último año de la pandemia, de los cuales casi el 70%, 67, 68% eran hombres y 32% mujeres. Y a mí, como afiliado al IES, no me conviene que la gente se desafile, porque si no el IES mañana, que yo me jubile, no va a haber plata en el IES para poder pagar mi jubilación. Todos deberíamos querer un IES robusto, un IES fuerte, un IES consolidado. Y para eso tenemos que remozar las estructuras de trabajo y no podemos seguir con la dialéctica de que a quién va a beneficiar esto, o quién se va a burlar de esto, o quién va a votar a quién de esto. Tenemos que superar esa dialéctica y ese anacronismo, porque el Ecuador lo exige y obviamente hay decisiones que tomar que a lo mejor no serán perfectas, seguramente no lo son, porque nosotros tampoco somos perfectos. No somos angelitos bajados con alas de la divinidad y luego puestos aquí en la tierra. Hemos cometido muchos errores, pero tenemos la obligación de tomar decisiones. Y el paquete de reformas planteado dentro de lo que está sucediendo en el Ecuador nos parece a todos que hace muchísimo sentido. El primer obstáculo que deberá superar entonces este proyecto de ley definitivamente será el CAL, con los integrantes que tiene 7 y 15 de la mañana. Estamos conversando con Francisco Quiménez, asambleísta por Creo, y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Mi compañero Carlos Zacoto se suma a esta entrevista asambleísta. Carlos. Doctor Jiménez, doctor Jiménez, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Carlos, bienvenido nuevamente a Caché Noticias para concentrarnos netamente en lo político. El gobierno del presidente Lenín Moreno, en el gobierno anterior, con todas las deficiencias que había, era claro quién operaba políticamente. En su momento María Paula Romo, criticada, sí, pero lograba conseguir algunos objetivos, lograba convencer a algunas bancadas, lograba crear nexos y demás. Para entender cómo funciona el tema de la operación política, tengo que hacerle sí o sí esta pregunta. ¿Quién opera? ¿Quién está a cargo de la operación política? ¿En el gobierno de Guillermo Lazo? ¿A nivel de la Asamblea Nacional, por ejemplo? El Ministerio de Gobierno y nuestro jefe de bancada, Juan Fernando Flores. Los dos. Es decir, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Sí. Ella se encarga también de la operación política. Sí, es especial. El Ministerio de Gobierno y Policía, sí, que siempre ha tenido su... Bueno, en la época del expresidente Correa fue eliminado el aspecto político y se creó una secretaría política, pero eso ya no existe. Por lo tanto, naturalmente, es la ministra, con sus asesores, con el jefe de bancada, que en este caso es Juan Fernando Flores, quienes tienen reuniones periódicas en las que participamos periódicamente también, miembros de la asamblea y de la bancada, para ver y abordar los diferentes temas que tenemos que tratar dentro de la asamblea. Mire usted, doctor Jiménez, que antes de la cadena del presidente Guillermo Lazo, tanto las bancadas de Pachacuti, Izquierda Democrática, UNES y PSC, decían, desconocemos qué es lo que se va a presentar. Todo lo que sabemos de esta ley de creación de oportunidades es lo que se ha dicho en la prensa, porque aquí no ha venido nadie del Ministerio de Gobierno a socializar absolutamente nada. ¿Eso es así o están exagerando? Lo que pasa es que el presidente es el que va a dar la primicia hoy día. Hay que esperar. Claro, todo el mundo está así, que se come las uñas para ver finalmente qué es lo que se va a presentar, pero el presidente decidió, y nosotros hemos respetado eso, que él hoy va a presentar la ley a las dos de la tarde en la asamblea mismo, porque ha querido darle la debida formalidad y relevancia a algo tan importante como esta ley de creación de oportunidades. Y ayer, el día de ayer, él ha tenido una cadena nacional en la que ha explicado los principales puntos de esta ley de creación de oportunidades. Hoy ya todos tenemos algunos elementos sobre por dónde va a ir la ley, pero es él el que ha tomado el protagonismo de esto, porque lo entiende, y así lo entendemos todos, que es fundamental para el país y por lo tanto es fundamental para el gobierno. Hoy día ya ese misterio llega a su final, porque hoy día se va a conocer el texto íntegro de la ley. Y me parece que está bien, porque al fin y al cabo es el Ejecutivo el que ha querido tener, lógicamente, el protagonismo de lo que ellos mismos han elaborado. No, ciertamente, debe ser el protagonista de esto, que indudablemente es un proyecto importantísimo, pero ¿no le parece a usted que era mucho más estratégico tener una conversación previa con las bancadas para decir, bueno, a la final me van a reclamar esto, se van a resistir en lo de acá? Es decir, llegar a acuerdos previos antes de presentar este proyecto. Es lo que pide, por ejemplo, lo que pedía en su momento Pachacutic en cuanto arrancó este nuevo periodo de la Asamblea Nacional, conversaciones previas para evitar que el proyecto se estanque en discusiones en la Asamblea Nacional. Usted ha dicho, el presidente de la República ha querido ser el protagonista e irlo a entregar personalmente, que es lo que se espera ocurra hoy, pero al afinar lo otro también era conveniente, doctor Jiménez. Sí, eran dos caminos que se podían explorar. Se ha optado por el primero, terminar de tener el proyecto listo para poderlo presentar integralmente y de ahí iniciar el proceso de discusión. Tal vez pudo haber sido esta otra metodología que usted me está mencionando, que también era razonable, pero no creo que sea nada definitivo ni nada demasiado problemático. Me parece que hoy lo más importante es presentar un texto que sea lo suficientemente claro, lo suficientemente concreto, conciso, y que permita tener una idea muy, muy precisa sobre por dónde está entendiendo el gobierno y quienes hacemos parte del gobierno del encuentro, el proceso de desarrollo que debe seguir el Ecuador. Así que seguramente a partir de hoy habrán una serie de conversaciones, debates, consensos, miradas sobre lo que se ha presentado y en los próximos días estaremos tomando ya definiciones al respecto. Lo escucho muy optimista y eso es bueno porque nosotros no estamos tan optimistas. dado los antecedentes recientes del doctor Jiménez, miren lo que pasó con la proforma presupuestaria, es decir, tuvo serias resistencias del correísmo de Pachacuti y demás, se devolvió con todas las observaciones que están en manos del legislativo, no se puede negar, eso es clarísimo, no se puede rechazar la proforma, pero sí se puede observar, pero eso nos permitió dimensionar, ver lo que podría ocurrir con otros temas como este en particular. Usted ha dicho en el inicio de su intervención no todo está perdido con Guadalupe Yori, no todo está perdido con Pachacuti que en general, ¿qué se puede rescatar ahí de las relaciones con el gobierno para tratar este tema en particular? Bueno, a ver, nosotros somos, ¿qué? Seis bancadas en la asamblea y permanentemente tenemos conversaciones que a veces derivan en discusiones y otras en consensos, pero nos vemos todos los días, no nos miramos la cara ni tampoco nos sacamos la lengua, somos gente que ha sido electa en función de diferentes ideologías políticas y formas de entender el país, pero somos la representación del pueblo ecuatoriano, por lo tanto, aunque hayamos tenido discusiones fuertes en algunos temas, yo no puedo pensar que no voy a poder conversar con los miembros de la bancada de Pachacuti para poder acordar los temas que ahora tenemos que decidir en función del proyecto de ley que ha sido presentado. No es un tema personal, quienes lo llevan a una escala personal probablemente no han entendido que nosotros estamos aquí para cumplir un trabajo, pero la gran mayoría entiende que se trata de una concepción ideológica o mejor dicho, una concepción de los problemas del país, más que ideológica, porque la gente no come de la política, pero sí tiene las consecuencias de lo que se decide en la política. Por lo tanto, nuestras decisiones, aunque el día de ayer hayamos discutido y nos hayamos tirado la puerta en la cara, al día siguiente vamos a volver a ir a tocar la puerta, no porque querramos ser los mejores amigos ni irnos a comer un ceviche el fin de semana necesariamente, aunque eso tampoco tiene nada de malo, sino porque el país nos ha puesto allí para tomar decisiones, el país nos ha puesto allí para comprender, tratar de comprender los problemas que tenemos los ecuatorianos y tomar decisiones sobre esos problemas, y eso es más grande que cualquier consideración personal y cualquier molestia o acomodo que alguien pudiera tener en su cabeza y eso a nosotros nos exige como movimiento y como bancada una responsabilidad que vamos a llevarla hasta el final, buscar la forma de establecer consensos, jamás agotar el diálogo, poner los intereses muy claritos sobre la mesa, porque lo malo no es tener intereses, lo malo es que estos intereses estén por debajo de la mesa, estén escondidos, los intereses que están sobre la mesa y que se evidencian, a ver, a este grupo le interesa esto, a este grupo le interesa qué es lo que vamos a decidir, para mí no tiene nada de sacrilégico, así que yo tal vez me digan que soy demasiado optimista o inclusive algunos un poco ingenuo, pero pienso que es mejor ser así en política, porque mejor es fracasar poniendo todo lo de sí o buscando la manera de llegar al éxito acordado que entrar de antemano pensando que no se puede, no es para eso que nos eligió el pueblo ecuatoriano, para pensar de antemano que no se puede, el pueblo ecuatoriano nos eligió para tomar decisiones y afortunadamente la constitución establece una serie de caminos que son absolutamente razonables, que no le garantizan a nadie su puesto, que no le garantizan a nadie su espacio, pero que sí garantizan que hay caminos institucionales sobre todo para poder tomar decisiones. Ahora, el oficialismo está dispuesto a ceder en algún punto porque de eso se trata una negociación, a la mesa de negociación se sienta a defender una postura pero también tiene un grupo de temas en los que puede ceder para que el otro pueda sentir que gana en esta discusión. En materia de este proyecto que se va a entregar a la Asamblea Nacional hoy por la tarde, ¿en qué temas sí se va a ceder y en qué temas no? Por ejemplo, en lo laboral, que es lo que más debate ha generado y Pachacuti y la UNES por ejemplo ha dicho no queremos regresión de derechos. ¿Ahí ustedes están dispuestos a decir reveámoslo, analicémoslo? Claro, nosotros estamos dispuestos a discutir todo el texto de la ley. Obviamente que en toda negociación hay cosas que son más conversables que otras porque no queremos desnaturalizar el espíritu de lo que se ha presentado. Por ejemplo, aquí que es conversable y que no es conversable, doctor Jiménez. A ver, yo creo que todo es conversable pero así como estamos claros en que todo es conversable también estamos claros en que los aspectos laborales, los aspectos tributarios, los aspectos comerciales, los aspectos de innovación tecnológica son fundamentales. Si hay una idea mejor que la que hemos propuesto, bienvenida sea. Si hay un, si hay, me dicen, bueno, hagámoslo de esta manera que les parece incorporar que ya no sean 40 horas, voy a decir una tontería, sino que sean 50 horas, que no sean los 6 días, sino que sean los 7 días, bueno, veamos, veamos cuáles son las connotaciones de todo eso. Nunca nos vamos a oponer a las buenas ideas, pero no quiero de antemano decir, ah, no, 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 esto lo hemos presentado de relleno y esto para nosotros es importante, no. Todo lo que ha sido presentado ha sido presentado con una intencionalidad de darle un impulso que es el impulso que el país necesita. Y ha sido pensado con cabeza fría pero con corazón caliente. Entonces, para nosotros todo es importante, pero no somos la última Coca-Cola del desierto, ni tampoco vamos a pensar que solamente nuestras ideas son las que valen, porque eso sería un error de arrogancia intelectual inexcusable. Así que, lo que vamos a hacer es sentarnos con las diferentes bancadas, que ellos puedan revisar el documento, poder estar muy claros sobre por dónde van a ir las cosas, iniciar el proceso de debate y si hay mejores ideas sobre los diferentes aspectos que hemos tratado, perfecto, bienvenidas. Pero, lo que no queremos es que se licúe este proyecto para que quede un Frankenstein que no sirva absolutamente para nada, porque eso muchas veces ha pasado en el pasado. Lamentablemente, eso también es parte de la historia del Ecuador. Se presentan a veces proyectos que sobre texto de los acuerdos políticos se terminan licuando y luego quedan como letra muerta en algún texto. Eso tampoco es útil y eso tampoco es bueno. Así que la idea es justamente ver cómo se van dando las cosas y finalmente qué es lo que vamos decidiendo pero con base en algo que le sirva al país. Mucho trabajo es el que hay en el camino, doctor Francisco Jiménez, asambleísta por el movimiento Creo. Una última pregunta que nos hacen nuestros radioescuchas. Hoy se presenta pero cuántos días tiene el CAL para pasarlo a comisiones, por ejemplo. Y de ahí la comisión cuántos días tiene para emitir el primer informe. Una duda que genera la audiencia. Bueno, en el proyecto de ley económica urgente si se presenta hoy entiendo que por esa categorización pasa inmediatamente al CAL. Si yo me equivoco el CAL son tres o cuatro días, no tengo la cifra exacta pero obviamente los plazos son mucho más acortados que en la normativa normal. Lo cierto es que en todo este proceso tenemos un mes. Un mes para tomar decisiones porque esa es la característica de la urgencia. Inmediatamente eso va a ir al CAL. Se le va a dar prioridad sobre otros proyectos porque para eso es la categorización de urgente. Serán, si no me equivoco, son tres días para que luego ellos tengan el informe. De allí pasa a debate y luego de eso, o mejor dicho, para el primer informe y de ahí se evaluará cuál es la resolución de la asamblea, si tiene esto que regresar al ejecutivo y de ahí tendrá que volver para ver si es que se llega a un acuerdo o no sobre lo presentado. Lo que está claro es que para esos diferentes plazos tenemos en total un mes y obviamente va a haber que trabajar de forma acelerada en esto, inclusive los fines de semana para poder cumplir con los tiempos. De acuerdo, muchísimas gracias asambleísta Francisco Jiménez, gracias por estar con nosotros. Estamos expectantes también de este proyecto, queremos tenerlo en nuestras manos para poderlo revisar porque el anuncio sí, en efecto, pues se nos permite dimensionar por dónde va, pero hay que leer en detalle el proyecto y creo que es lo que todos queremos y estamos expectantes del tema. Gracias doctor Francisco Jiménez, asambleísta por el movimiento Creo, siempre bienvenido aquí a Caché Noticias. Muchas gracias a ustedes y por supuesto vamos a estar todos muy interesados en desglosarlo con mucha precisión y obviamente tomar las mejores decisiones que nos permitan sacar al país adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!